¿Qué aguanto? ¿Qué ha pasado? Bitcoin está bajando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién es la culpa? No me cuadra nada. Soporte, que la resistencia, lo ha pasado, está yendo para abajo, ¿por qué está cayendo? ¿Quién es el culpable? Vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, Bitcoin está bajando. ¿Por qué? Es una actualización rápida de mercado, ¿vale? Esta noche ya veremos lo que nos depare, pero ¿qué está pasando? Y me lo acaba de confirmar, estaba siguiendo las últimas cuatro horas para ver qué hacía y es que tenemos al señor Capullito Dólar que ha hecho una escalada importante. Estas últimas cuatro horas ha sido muy importante y claro, ¿qué pasa cuando el dólar index sube? ¿Cómo está subiendo ahora? Pues que el resto de pares del mundo mundial que se enfrentan al dólar bajan. Punto pelota. Nada más. No hay tutilla. Entonces, todos los pares que tenemos, Bitcoin o Matic o Solana o Ethereum o Link o lo que sea contra el dólar, ¡pum! para abajo. ¿Por qué? Porque el dólar ¡pum! para arriba. Y el que manda es dólar. Aunque queramos que mande Bitcoin, la realidad es que quien manda es dólar. ¿Qué hay más en el mundo? Dólar. ¿Qué controla más la economía? Dólar. No Bitcoin. Bitcoin es así. ¿Vale? Así. En comparación con el dólar que, bueno, no cabe en la pantalla. O sea que... Entonces, claro, es lo que hay. Nos debemos a ese dólar que el cabroncete está haciendo, pues, lo que está haciendo. Hice una... Bueno, está subida desde aquí, ¿vale? Desde esta subidita que empezó, 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 empezó. Aquí hizo un amago. ¡Ey! Estas cuatro horas han sido las que nos han confirmado. Vale. ¿Dónde podemos ir con él? Este amigo terrible. Pues vamos a ver. Vamos a ver porque tiene una zona. Este pequeño huequecito que hay aquí y este máximo que hay aquí. Pues más o menos podría ser una zona. Vamos a marcarla. Aproximada, ¿eh? ¿Vale? Donde podría ir tocar. Y si no consolida esa zona y cae, pues nos vendría bastante, bastante bien. Porque para ser sinceros, fijaros, después del tortazo que ha tenido, subida tortazo, vamos a ver si esto entra en un canal que, bueno, pues de alguna forma nos pueda ayudar. ¿Vale? Además coincide esa resistencia con la línea de tendencia, pues no estaría mal. No estaría mal que se metiera ahí una castaña. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, es lo que deseamos. Pero no tiene por qué ser lo que pase. Simplemente era eso para que supierais por qué narices está Bitcoin haciéndoos el pequeño descuento en el mercado, que tampoco es que sea malo porque, oye, hemos subido un pellizquito, entonces que hayamos subido todo esto y descontemos esto, no pasa nada. De todas formas, tenemos compras en esa zona, ¿vale? Más compras un poquito más abajo. Hasta la zona de lo que es el Golden Pocket de todo este movimiento, que lo podemos volver a medir en un momentito para confirmar que está bien puesto. Sí, correcto. Esto lo podemos además poner tal cual porque tenemos aquí dos zonas, una y dos, y vamos además a separarlas. Creo que este está duplicado. Ah, no. Vale, ahí. Venga, vamos a dejarlo ahí. Tiene dos zonas, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre lo divido en dos. Ahora lo tengo duplicado el texto. No me mola. Vamos a dejarle el de arriba. Este lo quitamos. ¿Vale? Me parece más bonito así. Yo qué sé. Es feo porque dibujo muy feo. De todas formas, ¿vale? Entonces toda esta zona puede ser una zona en la que podamos aprovechar. Una muy buenas compras. La primera sería la de los más raudos y veloces y la última sería la que tiene más paciencia. En caso de que eso llegue ahí, ¿vale? No tiene por qué. Podemos estar haciendo a lo mejor ahora una zona como esta, paralela, simétrica, más o menos. Y cualquier zona arriba puede ser una venta y cualquier caída abajo puede ser una compra. toda esta zona, ¿vale? Depende del margen con el que te estés moviendo. También podemos venir y caer aquí y luego rebotar muy fuerte y o venirnos más abajo. Bueno, esto puede ser la muerte mortal. Pero, dicho esto, vamos a ver porque, claro, yo tenía un problema. Bueno, tengo un problema. A ver si alguien me puede decir por qué Narices Bitfinex está desconectado. ¿Por qué Bitfinex está desconectado? Pues yo tenía el análisis en Bitfinex y, ¿veis? Se ha quedado parado en 35.019 y ya no da datos. Ah, ¿por qué? Porque Bitfinex parece ser además que la movida de los cortos de Bitcoin que vimos el otro día, que bajaban tanto o que suben tanto en Bitfinex, hay una movida ahí de rollos con arbitrajes y con historias que mal exchange. Mal exchange. A ver si cualquier día va a aparecer que no aparece. ¿Por qué digo Bitfinex? Porque como tenía dibujado este canal tan majete, ¿vale? Ahora mismo estamos en la zona de 34.300. Está viniendose a esta zona aquí, ¿vale? A apoyarse en esta zona, que es la mitad del canal. De la mitad del canal puede intentar subir arriba o puede venirse abajo. No tenemos por qué ir al canal. O sea, podemos empezar a trabajar este canal ascendente como ya dijimos ayer, ¿vale? En vez de, en vez de vamos a este otro gráfico, el canal descendente que teníamos como falsa salida y que tiré hacia abajo. Que es otra posibilidad, pero de momento yo soy bastante optimista en ese aspecto. Eso no quiere decir que no podamos volver otra vez a irnos aquí y inclusive cerrar mi mi cuenta de 28.750 rosita que tengo aquí marcada. No me olvido de ella. Ahí sigue. De hecho está la orden puesta, o sea, no la he quitado. Clave importante que lo decíamos en el vídeo de ayer. Bueno, es que ya se me ha movido un poquito. Es esta. Vamos a moverlo porque es importante tenerla en cuenta y es nuestro canal. Nuestro canal de siempre. No Televisión Española, ¿vale? Me refiero al canal lateral de este canal que ha ido descendiendo que veníamos siguiendo de RSI de Fuerza de Mercado. Pues bueno, es el que nos la está jugando. En esta línea última línea que nos quedaba de un toque, dos toques, tres toques ahora vamos a ver si nos apoyamos y podemos romper. De hecho, es la primera vez en todo el canal que de forma tan cercana va a intentar atacarlo dos veces. Eso es muy bueno, ¿vale? No quiere decir que no podamos lo mismo que dije ayer, ¿vale? que no podamos bajar aquí abajo. Por eso debemos de tener capital por si nos da una oportunidad el mercado de comprar muchísimo más abajo o no tan abajo pero más abajo. Vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver cómo seguimos y a ver si el dólar deja de aguarnos la fiesta porque con lo contentos que estábamos ahí está apretándonos un poquito. Pero bueno, tampoco creo, tampoco creo que el dólar vaya a ir más allá de esa zona que tenemos ahí. Veremos a ver, podemos ver cómo se comporta y si sigue subiendo pues si pasa esta línea de tendencia y confirma por encima pues nada, nos tendremos que aguantar un poquito. Luego también tenemos ahí un poquito de COVID crisis. Hay muchos países que están volviendo a cerrar. Mirad, por ejemplo, a Australia. Esto porque hay que ver las noticias de la economía global y no sea porque estamos en el mundo cripto y pensemos que Bitcoin es la leche no quiere decir que no nos vaya a afectar. Si un país empieza a confinar otra vez a su gente cuidado porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas pues eso, a remojar. Esta noche nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.